El decano del Colegio de Abogados de Lima se pronunció a favor de la derogatoria de la Ley Laboral Juvenil y lamentó que el colegio a su cargo no fuese consultado antes que el Congreso apruebe la ley. Se debió llevar adelante un debate a fin de exponer cuáles son los puntos que favorecen a los jóvenes. ¿El colegio está por la derogatoria? Al menos esa es la impresión que tenemos antes del debate. Después ya veremos y tomaremos una decisión respecto, pero el parecer es que esta ley debe ser derogada.